Igualabres la vez, no tengo ni bueno ni reina, ni nadie que respere mi casa Así es que me quiero ir el día de hoy porque estoy soltero y ando buscando a una muchachita Roja, hermosa y sobre todo vitona Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar Rodar y rodar, rodar y rodar Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber ir Con el dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es un marido Y no tengo ni bueno ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey Muchas gracias, con permiso, hay gente de trascido, yo siento malo del día El corazón, gracias Que se escuche fuerte, otra Este artista que yo conozco es muy exigente, así que él quiere escucharlos bien fuerte y gritarle ¡Otra! La última y nos vamos, mi risote Nos vamos a quedar viendo con ojos de capucho Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y si lo hacen de corazón y le gusta su profesión, salen muy bien las cosas Y bueno, esta canción la vamos a cantar de todo corazón, para toda mi raza y toda la gente que hace las cosas a su manera y a su corazón Con mucho gusto se llama algo que dio a conocer el señor Frank Sinatra hace mucho tiempo y vuelvo a ver mucha gente Para todos ustedes se llama A mi manera, compadito, muchas gracias Con esta canción no les digo adiós, no hasta pronto Que Diosito me lo bendiga a cada uno de ustedes, sus familias Y sobre todo mi gente, aquí te sigo Que Diosito me lo bendiga a cada uno de ustedes, sus familias Que Diosito me lo bendiga a cada uno de ustedes, sus familias Que Diosito me lo bendiga a cada uno de ustedes, sus familias Yo también he conocido a cada uno de ustedes, sus familias y sus familias Que Diosito me lo bendiga a cada uno de ustedes, sus familias y sus familias Y luego, de tal instante, ya te lo dejé y subí, no lo sé si más veo tu cualquiera, si bien todo eso fue a mi manera. Tal vez lloré o tal vez reí, tal vez cagé o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré, también amé, puedo seguir hasta el final, a mi manera. Quizás también tuve, cuando yo más me pedí, quizás no desprecié aquello que no comprendía. Hoy sé que firme fui, y que a donde se podrá. Y así, no te viviré, a mi manera. Hoy que sabrás, que un hombre en mí, no será por eso vivir. Hoy voy a hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir. Puedo seguir, puedo seguir, hasta el final, a mi manera. Puedo seguir, puedo seguir, hasta el final, a mi manera. Hoy, 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 hoy. Muchas gracias, va a ser bonito. Dios bendiga. Excelente tema y excelente voz Fuerte un aplauso para Concha Villera Oigan me están disinformando en este momento Que los globos acaban de salir Así que vamos a mirar Si yo no los veo Si los ven por favor avísenme Por allá ya los están viendo ¿Dónde están? Que no veo nada Ah ya los vi Allá van los globos Oigan por favor observen Esto también es un espectáculo hecho para todos ustedes Es un ovni No te van a decir que son ovnis Y que andan cerca los marcianos Ok Bueno pues vamos a utilizar el marco De ese espectáculo de globos De este lado está nosotros Se ve maravilloso De verdad maravilloso Y bueno pues vamos a recibir en este escenario A nuestro Siguiente número Es una academia de ballet Se llama Centro Cultural Brams Y bueno pues de De ex-bequinto a Hidalgo Tiene mucho talento Tiene mucha juventud Hay muchísimas niñas Y obviamente pues no se maneja por niveles Principiantes Y avanzados Ah es Brams Centro Cultural Brams Academia de la Ley De Tazquillo Ahí está la aclaración Fuerte el aplauso Para estas hermosas criaturas Gracias